¿Qué pasa mi gente de YouTube? ¿Cómo están hoy día? Ray Alcalde acá de Ray... No, este no es mi canal, este es el canal de Gabriel. Hola. Todos invitados a seguirlo, vean su trabajo, que lo hace con todo el corazón y eso es lo más importante. Así que síganos, todos me apoyo Gabriel, gracias por venir, una gran persona. Ha sido un placer conocerte. Muchas gracias. Es muy bien, ¿eh? Adiós.